La rey es del hogar, tu grinitito, ay que bonito el Spiderman que vino a bailar bien padre. Y lo del cartero, yo también le quiero mandar un saludo a todos los carteros en su día, que la pasen bien bonito y de repente podemos darle un regalito a algo, porque fíjense que los carteros resulta que ya han sido desplazados por los correos electrónicos, pero no hay nada más bonito que mandar una carta donde pongamos nuestra letra o expresemos nuestros sentimientos, porque los correos electrónicos no dejan de ser algún frío que no transmite mucho. Bueno, ese es mi criterio, ¿verdad? Pero les voy a dar el consejito de tu amigo Tito, y el consejito es para los niños que dicen mentiras, no hay que decir mentiras, porque las mentiras es malo. Después cuando digan verdades, pues nadie les va a creer o les van a etiquetar. Mira, ese niño es bien mentiroso. Amiguitos, no hay que decir mentiras, es el consejito de tu amigo Tito. Tito, y ya que Douglas me dejó, pues voy a mandar un videoclip bien bonito que se llama Manuelita la Tortuga, y regresamos con más diversión. Manuelita la Tortuga, y regresamos con más diversión. Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogaz? Manuelita una vez enamoró de un tortugo que pasó, dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer, desde Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz. La plancharon en francés, del derecho y del revés, me pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogaz? Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogaz? Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita? Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan ahogaz? A alguno de sus hijos y todo, pues pueden marcarnos a estos teléfonos, es el 844-239-2096. También si quieren que el show de Duglín esté en su fiesta, marquen el 844-239-2096. Un show 100% familiar, con sana diversión, con alegría, 100% blanco, completamente infantil. Y miren nada más, yo aquí estoy bien padre porque ya se acerca el espíritu de la Navidad. Estamos a unos días de entrar al mes de diciembre, así es que váyanse preparando en casita, porque va a llegar Santa Claus y todos los amiguitos hay que hacer sus cartitas, portarse bien. Ya tendremos producción nueva, tendremos un cuento navideño bien padre para que en casita estén pendientes. Y les quiero dedicar una canción bien padre que me la han pedido, me la han pedido por el correo electrónico duglincloan.com. Esta canción la grabó un payasito en Monterrey que quisimos mucho y fue nuestro querido Pipo. Y yo tuve la fortuna de trabajar muchos años con él en televisión allá en Monterrey. Y en el nuevo material musical que saqué, esta canción va incluida y quiero dedicársela con mucho cariño para todos mis niños de hace 27 años y los de hoy. La canción se llama Sonríe para ustedes con cariño. ¡Eso! ¡Aquí con el espíritu navideño! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Y me acompañan en casita? Sí, se la saben también, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y qué te pasa? ¿Por qué ahora no sonríes? No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas. Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre, que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. Sonríe ahora, porque ya no estás solito, porque tienes un amigo. Y ese amigo, soy yo. Sonríe, 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 sonríe. ¡Eso! 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 Y como decía Pipo, la sonrisa de los niños es lo más bonito que hay. Por eso, nunca dejen de sonreír. ¡Felicidades a todos los niños bonitos que están en casita! ¡Eso, bravo! A ver, casita apláudanse. ¡Bravo, bravo, bravo! Recuerden, prepárense, prepárense, porque seguimos con los capítulos del Hombre Telaraña. A todos los papis que nos hicieron el favor en aquella época de acompañarnos grabando y todo, van a salir, todos los capítulos van a salir. Están marcados, claro que sí, están marcados el de las pandillas, la guerra de las galaxias, el auto increíble, el panteón. ¡Ay, no me acuerdo tantos! Y prepárense, porque entrando diciembre, vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes. Vamos a hacer un cuento navideño bien padre. Y vamos a pasar un cuento que pasamos hace 27 años, que grabamos allá en Arteaga, allá donde están las cabañas. Ustedes ya saben dónde. Había nieve. ¡Uy! Estamos grabando las 7 grados bajo cero. Pues ese cuento lo vamos a volver a transmitir para que recuerden ustedes la historia de Santa Claus. Y recuerden, amiguitos, que estamos aquí en Saltillo. Yo sigo con Monterrey. Aquí en Saltillo. Recuerden que si quieren invitar el show de Duglín y Tito a su fiesta, lo único que tienen que hacer es marcar. Díganle, mamá, llévame el show de Duglín y Tito. Marquen el 844-239-2096. 844-239-2096. Y próximamente el show de Duglín y Tito va a estar en tu escuela para que inscribas. Nosotros así hemos llegado hoy 9 de noviembre al final de este programa. Espero que lo hayan pasado bien bonito. Y nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana aquí en Canal 5, Televisa Saltillo. Tu amigo de ustedes, Duglín, les dice adiós a todos. Duglín, les dice adiós a todos.